Patito, patito, un color de café Si usted no me quiere yo ya sé por qué Al fin usted sabe y al cabo yo sé Y usted es un patito color de café La pata voló, el pato también Y allá entre las flores no sé qué pasó Te quiero más que mis ojos Más que mis ojos te quiero Pero quiero más a mis ojos Pero quiero más a mis ojos Porque mis ojos te quiero Patito, patito, un color de café Si usted no me quiere yo ya sé por qué Al fin usted sabe y al cabo yo sé Que usted es un patito color de café La pata voló, el pato también Y allá entre las flores no sé qué pasó Te quiero más a mis ojos Porque mis ojos te quiero Patito, 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 un color de café Si usted no me quiere yo ya sé por qué Al fin usted sabe y al cabo yo sé Que usted es un patito color de café Y usted es un patito color de café